¿Qué tal? Rula Panchito Bueno pues vamos con el cuento de hoy Cuento limoneño, el cuento de hoy amigo Cuento limoneño, oigan, oigan La mina de limón fue muy famosa en otros tiempos, Giliberto Sacaban oro y mucha gente tenía trabajo, ay hombre Quiero contarles cuando Bertoldo, Felipito y Caretabla Fueron un día a buscar trabajo por esos lados, hombre Imagínense ustedes Tres fichas como Felipito, Bertoldo y Caretabla Qué clase de ficha, ¿verdad? Un día decidieron irse a la mina de limón Y quiero contarles el parche que les ocurrió, oigan Oigan ¿Cómo es eso, mijo? Irte Pero y que vas a hacer a la mina de limón, mijo No seas vago, mijo Qué bonita Uy, usted está corta Si hay hasta que brillan las calles de puro oro Además, voy a acompañar a mis crazy brothers A mis amigos del alma, de parranda, de vida Ay, oigo A Bertoldo y al incapaz de Caretabla Ay, déjalos que se vayan ellos, mijo No, nita, no es de chorrearla Usted, diciéndome eso Usted me está aconsejando mal Que abandone yo a mis amigos en los peores momentos Nunca, nita Nunca No, pues si los que te están abandonando a vos son ellos Ellos son los que se van, mijo Ellos me han pedido que los acompañe Y yo, nita Vengo a pedirle su bendición y unas veinte tusitas, pues digamos Para gasto del camino Pues no te doy ni mi bendición Ni los veinte pesos Ya, ya estamos entrando a desacuerdo No, 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 que no, mijo Nada más Entonces no me de nada, pues, nita ¿Y ya es? O me da la bendición con la veinte tusas o no me de nada Pero, mijo ¿Para qué quiero bendiciones yo con bendiciones no se come? No No, 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 no Pero no decís vos que hay mucho oro en esa mina Pero no se humilla Bueno, pues andate y come oro ¿Estás claro? Qué clase marina la que tengo yo, odio Qué lindo, odio Nita ¿Qué? Deja ir a su ahijadito del alma sin un centavo Triste, amparado A rogar fortuna sin un centavo No me molestes más, Felipito A ver Tomá, aquí están diez pesos ¿Por qué no quieres? Diez pesos y ya está Tomá, tomá, ya está Bueno, pues, y ahora la bendición, nita Écheme la bendición para que me vaya bien, ¿no? A ver Bueno, pues Nos vemos, nita, nos vemos Ajá Oye, y me, Felipito ¿Ve? Y, y, ¿no es esa la mina donde está trabajando con su carreta pancracio, mijo? Sí, nita, él no trabaja, lo que hace es alquilar la carreta, ¿eh? Ay, pero menos mal que ahí está pancracio ¿Verdad que sí, magrinita? Desgraciadamente, ahí está, don pancracio Sí De todas maneras, pues, ahí nos vemos, oye, marinita Que te vaya bien, nita Bertoldo y Caretabla me están esperando Ahí nos vemos Adiós, pues, mi hijo, adiós Ya no vino, Felipito, oh, Bertoldo, ¿eh? Ya no vino Espérate, hombre, tenés calmo, hombre, jodido, vos siempre, hijo Ah, mirá, hombre Felipito viene Y segurito que viene Eso no, eso no Perdás la esperanza, ¿oíste? Crepon Eh, mirá, ve Eh, hablando el rey de Romy, ahí viene, ya ve Viene con sus aliños y todo, ya, hombre, ya viene Seguro que debe haberle quitado reales a Ñatula ¿Qué es vos, hombre, ah? Bueno, ya hay un... Ah, claro que sí, hombre Ya hay, brother, ¿qué tal, hombre? Ya están listos, loco Ah, se me van a listar las patas, ¿oyeron? Porque vamos a una caminata Vamos a dar pata, vamos Oye, la vida es nuestra, oye No hay tiempo que perder Cojamos el primer microbus que pase, ¿o? Vámonos, hombre, vámonos No hay tiempo que perder Y así fue, amigos Salieron al camino y tomaron el primer microbus que pasó ¿Sí? Eran Bertoldo, Felipito y Caretablo, amigos Los que iban a buscar trabajo a la mina de Limón Imagínense ustedes Buscaron y buscaron trabajo Y claro, pues el que... El que busca hay, amigos Llegaron a la mina y lo primero que encontraron Sentada en un pate de gallina Imagínense ustedes quién era Comando de su chilcagre Era... Qué mala suerte tenemos, oye Miren, miren quién está allá, miren Don Pancraio, Felipito, hombre ¿Lo ves vos? ¿Lo ves vos, Caretablo? Sí, sí, hombre Y ya nos vio Tres nuevas fichas en mi tablero Dos y medio En la pobre mina de Limón Qué clase de ficha ¿Qué tal, Don Pancraio? Felipito ¿Qué tal, Don Pancraio? Bertoldo y Caretablo Hombre, Don Pancraio ¿De qué se ríe? No le veo la comicidad Me río porque los tres se van a pelear Por una muchacha linda Que hay en este pueblo ¿Cómo? Seguro que los tres se van a enamorar de ella ¡Una muchacha! Sí Menos mal que yo soy viejo Y no estoy para esos trotes Pero a esa muchacha le zumba el mango ¿Cómo? ¿Qué? Qué cosa más linda Yo nunca he visto nada igual Si parece una muñeca Parece una virgen Oye, hijo Y ahí, pues, ¿quién es la muchacha? ¿Dónde es que vive esa hipota? Eh, vos, Felipito Primero busquemos, busquemos Pegue, ¿oíste? Entonces, primero busquemos el trabajo Y después buscamos Cómo conocer a la muchacha, hombre ¿Oíste? Hombre, pues, en eso, pues, yo creo que Digamos, pues Bueno, yo creo que tiene razón Caretablo, hombre, ¿ah? Bueno, la muchacha vive en aquella esquina ¿Cuál? Allá En la tienda de Ramiro Merlo Ajá Es una tienda muy buena Muy buena Ah, es plata ya El tal Ramiro tiene reales Tiene la mejor tienda del pueblo ¡Uy, chica! Muchacha es tan linda Pues seguro que Que va a ser mi novia Seguro que sí ¡Uh! Si quieren conocerla Pasen viéndola de largo, ¿sí? Porque a Ramiro no le gusta Que le enamoren a la muchacha No le gusta Ajá Pasen viéndola de larguito De larguito, muchachos Ella se mantiene detrás del mostrador Ajá Pero se mira bien Pasen viéndola Amigo Y buscaron trabajo Fueron a hablar con un yanque Y lo consiguieron Pero no se les quitaba de la mente Aquella muchacha, amigo Porque cuando iban por la calle Y vieron para dentro de la tienda De Ramiro Merlo Bien visto a la muchacha Sí, la vieron sentada Detrás del mostrador Y era cierto, amigo Era linda la cara Carita fina Naricita respingada Rubia Ojos bien lindos, amigo Y los tres habían quedado Enamorados de aquella muchacha, amigo Y claro, pues Comentaban Oh, pero, Felipito A esa muchacha hay que llevarle sirinata Sí, hombre Y ahí la voy a llevar Un momentito, carajo Un momentito, buddy, momi Un momentito ¿Cuál es el arribismo? Oh, Dios, la muchacha me quedo viendo ahí Oh, Dios, el hombre la pegada soy yo, estamos De los triqui-tracas Aquí está su D'Artagnan Mirate Dejen de estar de igualados, oye La serenata la vamos a poner los tres Pero el que la lleva soy yo Pues si la muchacha es la que tiene que decidir, jodido Ella verá a quién prefieren ¿No es así, verdad? Es claro, hombre No, ni se pregunta Ella me quedo viendo a mí A decir que yo soy el preferido, no jodas Nada de eso Yo la quedé viendo así, bella De río Como quien dice, soy tuyo Corazancito, agarrame, comeme, haceme Estornudame Oye, ella me quedo viendo así, ¿ves? ¿Así? Como de esos layos Cerró un ojo y me hizo señas con la mano y todo Ustedes no se fijaron No se fijaron Oye, Felipito No seas mentira O sea, no friegue Yo no la vi que levantara la mano Pero yo sí la vi La vi ¿De qué, diablo? Ah, nada Ustedes me van a estar diciendo lo que yo no vi No, joda Me saludé y todo, ¿pa' qué vella? Pero, hombre, sí la vimos desde la calle Como a cuarenta varas Y yo creo que ni nos vio Hombre, yo creo que no los vio a ustedes porque son feos, hombre No Yo creo que fue a mí porque yo tenía un gemelante pegado, hombre ¿Dónde, carajo, dónde? Si es que la quedé mirando con una mirada estilo Pedro Infante, ¿ah? Entonces él era Pedro Infante de ahorita Le arqueó la ceja y todo, hombre ¿Dónde? Hoy se quedó pegado, hombre ¿Quedó pegada? No, no, no Hagamos una cosa Listémonos para serenata ahora Listémonos para serenata Dale, pues, hombre Listémonos, pues ¿Quedo pegada? ¡Gracias por ver! Y parte de la noche Los tres amigos ensayaron a serenata Don Pancracio Estaba con ellos Acompáñame vos Vos caretabla Que este jodido Bertoldo cada vez toca más mal la guitarra Acompáñame vos Y ve, cantale alguna canción De Cardel Que a la muchacha le gusta mucho Carlos Cardel Será Don Pancracio Y a todo esto No hemos ni averiguado como se llama la cipota Como se llama Eh, pues Como se llama Ni usted sabe Como no, que estoy tratando de acordarme Si, nosotros lo que queremos es saber Como se llama la cipota La hija de ese Don Ramiro Meri Este pues Ah, ya, ya, ya Se llama Fíjate que nombre más lindo Ah, como se llama Como se llama Se llama Soledad 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 Ay, Dios Soledad Con tan Con razón se ve tan sola la bandida Ahí detrás del mostrador Ah, sí Oye, que lindo nombre Soledad Pensar que pronto la Soledad ya no va a estar sola Va a estar con su Felipito O va a estar con Con su Bertoldito Con su Caritablita Ustedes se callan Par de pendejos Ustedes se callan Ya les dije que me quedó viendo Y levantó la manita así, ve Así, ve Saludándome Bien Yo la impresioné La impresionaste La asustaste Sigamos ensayando Sigamos ensayando Y dejemos de hablar chochera A ver La canción este Oye, mi gorroncita No, hombre La casita La casita Va, pues Ahí como es la casita No, no Te olvidó Ah, bueno Ya me acuerdo Déjate acordarte Yo te iba a decir Yo te iba a recordar Y de donde amigo Vengo De una casita Te tengo Más abajo Del tirán Y bueno Ensayaron bien La complacencia De don Pancracio Amigo Y cuando eran Como las ocho de la noche Y todo el pueblo Estaba en silencio El propio don Pancracio Los llevó a la casa Amigo Señalándoles el cuarto Donde supuestamente Dormía La soledad Los dejó ahí Y Los muchachos Comenzaron su serenata Amigo Vamos de viaje Pues Déjame a mí solito Dale pues Desde donde amigo Vengo Que lindo Que canto De una casita Que tengo Más abajo De triga De una carita Chiquita Pero apenas Habían comenzado La serenata Cuando se abrió Una puerta Y apareció Ramiro Merlo Con una pistola En la mano Amigo Inmediatamente Dejaron de cantar Para oír Lo que decía Ramiro Oigan jóvenes Pendejos Quiero saber A quien le están Poniendo serenata Porque al que le ponga Serenata A mi mujer Yo lo mato Un momentito Don Don Ramiro Nosotros Mejor dicho Yo Yo pues Lo estoy poniendo serenata A la niña soledad A la niña soledad ¿Cuál niña soledad? Ya pues Aquí no hay ninguna Niña soledad Pues a la niña sola Que vimos allá Bueno Usted no sabe eso Pero Es que bella Pues a su hija Hombre La que se mantiene sentadita Detrás del mostrador De la tienda Su hija la soledad Ah Entonces pasen adelante Ay mamita Y cántanle a ella Pasen Pasen Ya me la tragué jodido Viste caretabla Viste Bertolo Odio a Telsbeguero Me quiere joder Pasen Pasen por aquí A ver pues Vamos Acérquense Vamos con confianza Aquí tienen ustedes A la que se mantiene sentada Detrás del mostrador La ven Mírenla Y toquenla ¿Cómo? Dice que la miremos Y la toquemos Sí Bertoldo Caretabla La soledad está sentadita Igual que la vimos en el día No fregués vos Felipito Esta no es ninguna muchacha Jodio Es un maniquí Jodio No hombre Que se quedó Pasmada Donde me miró Jodio Maniquí ¿Cómo? Lo traje de Managua Hace una semana Ajá Un maniquí Para exhibir vestidos En la tienda Vénganse Tóquenla Arrímense Maniquí Bertoldo Jodio que ustedes No tienen mirada Ajá No saben ver ustedes Ajá Ya yo lo decía Que era un maniquí Ya vos te digo adiós ¿No? Se pasó en nosotros El viejo pancradio Este fue el viejo bandido Este Nos engañó Como idiotas El viejo pancradio Mira Si es una muñeca de palo A ver Dale unos golpecitos Loco La quebrá Y te la va a guiñar Valurde Oye como ven Es un maniquí Si verdad Vio más bandido Este don pancradio Lo dije yo Que era un maniquí Lo dije Lo dije Vamos no hombre Felipito Vamos no hombre Vamos a quedar Y dijiste que la muchacha Te había cerrado un ojo Que te había dicho adiós Que te había saludado Con las manos A lo mejor Era alguna Que vino a comprarle A don Ramiro A lo mejor Era ella No creyé verdad Pero le sucedió A él también El limón A Bertoldo A Carestable Y a Felipito No lo creyé Ahí nos vemos Gulliverto ¿Cómo estás Rufayno? Mucho gusto en verte Hombre Venés contento ahora Hombre Hace me gusta verte Bueno pues aquí vamos Con el cuento de hoy El cuento de hoy es El Padrecito Yankee Amigo Ese es El Padrecito Yankee Oiga Por muchos meses La iglesita del Galope Había estado cerrada Llenándose de murciélagos Sonándolo ¿Sí? Cuando Doña Tula Entraba a hacer La hora santa Sentía el olor A húmedo amigo Y se detenía Para ver las caritas Tristes de los santitos Que se morían De soledad Dentro de esos nichos Hasta Telarañas Había criado La iglesita amigo Cuando al saber La noticia De la llegada De un misionero Doña Tula Puso en acción Y movimiento Tanto a Don Pancracio Como a Felipito De Pancracio No es cuestión Vos también Tenés que ayudar Y vos Felipito también Ale sale joven La pala Pronto 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 Está bien Tula Está bien Con gusto Con gusto Usted sabe que conmigo No hay fa Con gusto Además Yo soy el sacristán oficial De todos los padrecitos Que han llegado Alba López Por eso no hay duda Claro A él le encanta Ser sacristán Para tomarse Todo el vino De consagrar Ah no te oí No 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 comences con tus pullas Pancracio Hay que ir a limpiar la iglesia Porque el padrecito Viene hoy Te voy a decir una cosa Felipito Una palabrota más Salida de tono Te rajo la cabeza Con un palo de leña Y es verdad que un padrecito Ese padrecito Es a los Guas y Yurnei ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Digamos un Did you like it my friend? Dime que te diré No te entiendo nada Mijo A ver O sea que ese padrecito Es yanque Ah sí Así ya la leyendo Si es un misionero Norteamericano Es yanque Ah hombre Jodido Entonces con más razón Tengo que ser su sacristán ¿Y por qué? Se me hace que yo voy a ser su intérprete Como quien dice Porque digamos pues No debe dominar bien El español Además el hombre no es yanque Es canadiense Dejen estar hablando de yanque Aquí todo chele que viene Ustedes le dicen yanque ¿Y qué intérprete vas a ser vos además? Si vos de inglés Solo sabés decir Yes, pitingle Pero lo digo No me arruiné Hombre no briegue También sé decir Good morning Además tengo Digamos otras palabras como Good afternoon Good evening Chesty feel Favol High ball Trayustul Liquistract Todo eso se dice yo Ay Me río de tu inglés Eso es peor Que el inglés costeño Pobre el padrecito Misionero Pobrecito Bueno Pancracio Digo que dejen de pelear Y vamos a buscar Cómo arreglar la iglesia A ver pronto Pronto Si vamos Tula Y esconde bien el vino Y consagrar Porque si no Se acaba antes de que llegue El padrecito ¿Viste? Qué árbara Usted cree que yo soy Sarquílego No hombre Yo no soy Sarquílego Para estarme tomando El vino sagrado Vos sos capaz De todo Además no se dice Sarquílego Se dice Sacrílego El otro día El otro día tomaste gasolina Con aguarrás Criendo que era guaro Para quitarte la goma Si te hubieran tirado Un fósforo explotar Jodido Qué árbaro Hombre Digamos Nada de qué árbaro Si no han sido Filiberto Que te llevan del curandero Te morí Ay Lástima Que no te morís Ay bueno 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 He dicho que dejen de pelear Qué barbaridad Pancracio Vos no pareces ser un viejo Que peina canajitolo Peleas por todo Verdad Es lo que yo vengo diciendo Y vos cállate también Vamos Vamos a la iglesia Que tenemos que trabajar duro Vamos Vamos Pero te lo repito Chula Cuida el tonel de vino Que está en la sacristía Cállese hombre Jodido Usted no le hace caso Añatula ¿Iñatula? ¿Verdad que sí? Jodido Este don Pancracio Es muy mal hermano No hace caso Su hermana mayor Verdad Ñatula Cállase los dos Y vamos Que mucha gente Los esté esperando Para ayudarnos A limpiar la iglesia Vamos ya Vamos Vamos Y aquel día Unas 15 personas En cuenta Don Pancracio Felipito Y doña Tula Le cayeron encima A la iglesia Amigo Limpiaron paredes Columnas Techos Nichos Sacaron Sacaron basura Acumulada Por largos meses Y despertaron Despertaron Los murciélagos El siguiente llegó El padrecito Un poco tarde Y un poco cansado También Pero al fin y al cabo Llegó Y la campana Del nuevo campanario Del galope Sonó alegremente Después de su llegada El padrecito Que era un padre Canadiense Alto Colorado Ojos verdes Muy Moderado Y muy amable También Amigo Pero que hablaba Muy mal El español Se instaló En la casa Coral Del galope Y empezó A informarse Del pueblo Amigo Hablando Con Felipito Bienvenidos Ayer Mister Padre Gringo What is your name My morning Oh Me no Entender Absolutamente No Entender I don't I don't I don't Are Entender Entonces Como decir O sea Que le voy a hablar Más despacio Mister Padre Gringo Mister Felipe Matuay Alzado Felipe Matuay Yes Pitingli Je very well Con papa Cajón con papa Revueltos en gallopinto Digamos en traducción Al Picking Spanish Quiere decir Felipito Matute Guardado Oh Muy bien Muy bien Ahora sí Entender Nombre Perfectamente Mi Entender Usted Ayudar Ayudar A mí Ayudarme Mi Querer Ficar bien Querer Pronunciar Un Salmón Hoy Mismo Hoy Hoy Mismo Digamos Un Jamón Algo así Un Sandwiches Un Momentito Por favor Un Sermón Un Sermón Dele viaje Padrecito Dele viaje Pero Mi Querer Conocer Algo De este Pueblo Por ejemplo A ver Aquí Protestantes Decir Iglesia Protestante Pero no Mister O sea que no Iglesia Protestante No hay Pero hay Protestantes Y viven Predicando Si hay Claro que hay Felipito Yo que Poder Digamos Que poder Decir Yo De ellos En Sermón Bueno pues Diga que Las predicas De los Protestantes Son puros Cuentos Puros Cuentos Mi Anotar Es muy Interesante Predicas De protestantes Ser Puro Cuento De ser Puro Cuento Claro Puro Cuento Ok 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 Aquí En este Pueblo A ver Digamos Una Persona Que Enseñar El Santo Rosario Claro Mister Padrecito Esa persona Es doña Susanita Doña Susanita Pero Pero Es que Está Está muy Enferma Está Para Ya Que Para Acá Tiene Reumatismo Y además Anda Atuida Entonces Querer Decir Que No Poder Entonces Doña Susanita Rezar Hora Santa Así Como Lo Entiende Mister Así Como Lo Entiende No Mister Doña Susanita Está Atuida Y no Digamos No puede Moverse La cama Oh Momentito Mi Anotar Eso Momentito Doña Susanita Estar Enferma Y Tullida Es decir No Poder Moverse No Poder Moverse Ser Así 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 Lo Escribió Bien Padrecito Doña Susanita Está Enferma Y Tullida Y Por eso No Puedes Rezar La Hora Santa Bien También Me Querer Decir En Sermón Que Las Limosnas De Este Día Son Para Su Santidad El Papa En Roma Oh Oh Está Bien Pues Mister Padrecito Estamos Bien Y También Querer Decir En El Sermón Que Mi Ver Venido Tarde Porque Caballo Renquearse 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 Rufaino Rufaino Hablando así Verdad En Escaliche Bueno Bueno Que cosa Esa Rufaino Me interesa Es un escaliche Que usted no entiende Con costo sabe el inglés Usted diga que vino Tarde Por el caballo Entonces Entonces yo Anotar Venir Tarde Por Renqueando Por Rufineando Rufineando Como Comenzó a preguntar Yo Palabra No entenderla Mejor decir Renqueando Caballo Bueno pues Como usted la veía Entonces Mister Curita Usted está preparando Digamos Un sermón Verdad Está preparando Un sermón Laman Y quiere decirlo Gorita Oh Eso Laman Me parece Esa Esa Marca De fábrica Inglesa No Que tiene que ver Con sermón Nada Hombre Son dicharachos Y uno De gringo De más caballo Que el que monta Es que usted Confundir De repente Pero Sin embargo Usted Es muy Inteligente Oh Por Que me haces Me está Estar preparando El sermón Perfectamente Mi carrera Que usted Ayudarme Y decirme Si está bueno Es la idea Del sermón Como no Mister Pero como no Va a estar bien Vamos a ir Donde Digamos Veamos Vamos a notar Las cosas Que quiere decir En su sermón Primero comienza Diciendo Así Oiga bien Amadísimos Hermanos Míos O como usted Quiera Pues Yo solo le estoy Dando un adelantadito Bien Amadísimo Un momentito Va a apuntar yo Amadísimos Hermanos Míos Como usted Quiera Así está Correcto Así está Correcto No Hombre No Solo Amadísimos Hermanos Lo otro Fue por cuenta Mí Muy interesante Muy interesante Y Digamos pues Yo soy Pencón Padrecito Ahora Anotemos Los puntos Que va a tocar En el sermón Yo le voy a ayudar Padrecito Venga Sentémonos Y anote Anote Venga Ok Ok La iglesita Estaba llena Amigo Y la gente No se iba a sus casas Pues ya se había regado La bola Que el padrecito Misionero Iba a hablar Amigo Felipito Y el padrecito Estaban ordenando Las ideas Que iba a expresar El misionero Recién llegado Amigo Oigan pues Oigan Número Uno Mi anotar Claramente Venir Tarde Caballo Eh Colicuadio Pascual Eso es mister Eso es Punto Número Dos Prédicas Protestantes Ser Puro Cuento Perfecto Dijo Polideuto Mister Padrecito Perfecto ¿Quién Ser Polideuto? Joder Usted Siga La nota Que le estoy Diciendo Y que Ser Jodido Mucho Decir Jodido Yo Buscar Como Entenderlo Con El tiempo Con El tiempo Bueno Sigamos Pues Tercer Punto Limosnas Papa De Roma Cuarto Punto No Haber Hora Santa Doña Susanita Estartullida Mucho Bueno Mister Está Muy Bueno Quinto Punto Campana Sonar Seis En Punto Para La Misa Y ¿Quién Va a Tocar La Campana Mister Campana Tocar Felipito Yo Creía que Me estaba Dejando Atrás Pues Es Alto Mister Vamos Bien Entonces Esto Es lo que Me Decía En Sermón ¿Está Bien Felipito? A ver Deme Deme Las Escrituras A ver Quiero Darle Una Pasadita A ver Primero Que vino Tarde Por culpa El Caballo Segundo Que los Protestantes Son Puro Cuento Vamos A ver Tercero Las Limonas Son Del Papa De Roma Cuarto No Hay Hora Santa Porque Doña Susanita Está Tullida Y Quinto Dice Las Campanas Suenan A las Seis En Punto Y Las Toca Este Servidor Felipito Matú Está Muy Bueno Padrecito Está Muy Bueno Entonces Pues Entonces Mi Estado Listo Para Sermón Estar Totalmente Listo Vea Padrecito Y Hablando Una Cosa Con Otra La Gente Lo Está Esperando Ya Padrecito Vamos Si usted Quiere Yo subo Al púlpito Primero Para Presentarlo A usted Que le Parece Digamos Yo hago De Como se dice Esa frase De Maestro Ceremonia Que le Parece Por algo Digamos Eso Interprete Yo Bueno Pues Muy Bien Pues Vamos Vamos Que gente No Poder Estar Esperando Mucho Vamos Vamos La iglesia Del Galope Estaba llena Cuando Felipito Apareció En el Púlpito Para Presentar Al nuevo Padrecito Misionero Silencio Silencio Señores Feligreses Les va A hablar El nuevo Padrecito Misionero Del Galope Como Es Digamos El Yankee Canadiense Que nos Ha Visitado Ha Tenido Ciertas Dificultades Con El Sermón Pero Gracias A mi Que soy Bilingüel Hablo Inglés Como Quien Dije Ese Sermón Casi Todo Es Hecho Mío Es Para Que Vean Quien Es Digamos El Que le Ayudó Al Padrecito A Todo Ese Letrellero Que Les va A Leer Con Usted El Padrecito Venga Padre Venga Padre Adelante Adelante A ver, Padrecito, comience ya, hombre, deleviare, deleviare. Amadísimos hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo, primero quiero decirles que me venir tarde por caballo. Sonrisis, sapo, ya la apagiste curita, pendejo. Segundo, yo quería decirles que limosnas para el Santo Papa de Roma son puros cuentos, puros cuentos. Ay, mamita linda, qué paseada. Tercero, yo quería decirles no haber honra santa porque protestantes están tuyidos en cama. Y por último, queridos hermanos míos, querer decirles que haber misa a las seis en punto y que doña Susanita tocar campanas en campanario. Chucho, chucho, dídeo, este dique insinuó a cambiar y todo. Lo dije yo que este curita le iba a pasear todo, lo enredó, dídeo, lo enredó, lo dije yo. ¿Qué me dicen, amigo? El curita misionero todo lo enredó, amigo. Sí, hombre, ¿lo oíste vos, Rufayno? Sí, hombre, lección. No hay que andar fachenteando, hombre. No hay que andar fachenteando, claro. ¿Ves? Por poco matan a Filipito, ¿viste? El curita lo enredó todo por culpa de Filipito, hombre. Él echaron muerto. Ah, sí, hombre. Casi todos se le fueron encima en la iglesia y por poco lo malmatan, hombre. Auténtico, Goliberto. ¿Qué nos sucedió? ¿Y qué nos sucede en el galope, hombre? ¿Qué nos sucede en el galope, Rufayno? ¡Ahí nos vemos, Rufayno!